Pues la maldad, evidentemente, pero ahora lo toman para un correxutex. Hasta la tercera cuerda se va Wagner. Preparen la punta. ¡No! ¡Ay, ay, ay! Ha soltado feo. ¡Están al revés! ¡No, no, no! ¡Están al revés, claro! Este turrín de la parca... Uno, dos, que paren las rotativas. La parca humilla a él y a Paul. ¡No, no, no, no! Bueno, yo digo que vayan parando, que vayan deteniendo. ¡No, pero ¿por qué? Porque nada más faltó un palmotazo para que la parca ahora sí demuestre quién es el mejor luchador del mundo. Ajá, pero no has contado porque Chesma está más vivo que nunca. Lo van a llevar. Vean la altura. Enga y derribe a favor de la parca. Pero la parca, la parca se aviva, se quita de encima a Chesma. Y a pesar de ser el rey de la lucha libre, todavía le pone clase. Y la casta que le viene a la parca se escapó el Chesma, patada en reversa. ¡Sorprenden! Al Huesudo, ídolo de México. ¿Quién viene ahí? La 1-8-7. Venganza sobre la legión extranjera. Claro, claro. Hay tremendos socotes que pelan. Pues mira, ¿qué hace? Borro pronto, no está ayudando a nadie. Y sí, ya aquí, ya se va, ya se va. Y la parca puede sacar ventaja. Ahí lo tiene parca, acaba con Chesma. Y eso te va a mostrar en el número 1. Ranqueado como el número 1. Sí, tiene esta victoria 1. ¡Dos y 3! Ahora sí que se detengan las rochas. ¡Ah, el perro del mal no puede ser! No se puede detener. ¿Te diste cuenta? Ni quien lo invitara. Está bien, llegó. Yo no lloré como tú. Aquí se dejó, gana bien la parca. Porque esta es lucha de hombres. Y cuando ya ganaron, aparece la venganza. Pero no crean que está solo Wagner, lo toma Chesma. Las parcas siguen en esa fiesta. Oye, pero los perros del mal ya habían sido vencidos. Anteriormente por la 1. Y han ganado, ¿no? No, los descalificaron. Recuerden. ¿Y cómo dejaron a Nicho el Millonario? Con la intervención de Conner. Por eso los descalificaron. De ahí así le quedaron los patas. ¡No, no, no! No debería ser, pero la venganza y la sangre son así. Y en otra vez Lider para quitar a los perros del escenario. Acaben con ellos, Nicho el Millonario. La 1-8-7 es la ley. La parca se queda por allá. Wagner igual. Pero vean nada más. Esto es una auténtica locura. El hijo del tirante. Ya. Que esté a los cabales. El hijo del tirante nunca ha estado... ¡Líder! ¡Oh, claro que sí! Yo creo que no. Es un atleta al mil por mil. Y no te quepa la menor duda. Pero el coraje lo está cegando. Aventó una silla. ¿Sí? ¿Torny Tigo? ¿Él sabía dónde? No, no, nunca. Con la intención de lastimar a nadie que no... Que no esté en la lucha. El hijo del tirante. Pero corrió. Por eso no pudo darle. ¡Mira ya! ¡Ay, ahora! ¡No, no me dejan! ¡Esta sí que es una mega sorpresa! ¡Tienen que buscar alianzas! ¡La 1-8-7! ¡Bienvenida al ejército! El líder y megacampeón lo recibe con pene plástico. Estas son alianzas y con eso vamos a ver de qué puede salir más correa. ¡No te vengas con cuentos! Es el chocolate amargo. El club de los chocolates amargos. Puro hombre que no pudo triunfar en la región extranjera. Se está yendo con bacterias. Ahí Wagner iba a ser sorprendido por el hijo del tirante. Desafortunadamente es tan lento que no lo pudo hacer. Y se lleva a Naelia Park. En ese movimiento son recibos. ¡Vean! Ahí se ve las malas intenciones del hijo del tirante. Es que estuvo manipulando absolutamente todo lo que estuvo a su alcance. En ese movimiento no puede ser posible porque Wagner se le escapaba con la fuerza. Un rácila rapidito. Una centena. Se llevaba a Naelia Park. Ahí está recibiendo el cariño del público. Muchas gracias. Esto ha sido la lucha libre en su máxima expresión. Triple A sin límite de tiempo. ¡Obedéjala! 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 Por el campeonato de parejas mixto Triple A. Este campeonato es por ti, con el para la región extrahera. ¡Yes, Luis! ¡Yes! ¡Yes! ¡Arriba los perros! ¡Arriba los perros! ¡Arriba los perros! ¡No! ¡No! ¡Pero! ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias!